saludos mi gente urbana sean todos y todos bienvenidos a otro vídeo más de dj clono en la casa trayendo las mejores noticias e informaciones del género urbano en rd y el mundo bueno mi gente urbana y antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban al canal le den a like y activen la campanita para que reciban una notificación cuando subamos nuevos contenidos bueno mi gente vamos a comenzar con las noticias e informaciones lápiz consciente sigue cosechando éxitos con su gira trayectoria una fanaticada fiel que acude a todos sus conciertos en eeuu posteriormente tendrá una gira por europa llamada somos de la calle 2019 y también tendremos el estreno de la película donde participa la musiquita por dentro la cual ya está haciendo la preventa de la entrada para su estreno este próximo 2 de mayo sigue el lápiz consciente representando a república dominicana en eeuu y ahora lo hará en europa mucho éxito para el papá del rap que sigue haciendo música sigue aportando a la cultura urbana bueno mi gente esto ha sido todo por los momentos nos vemos próximamente en un nuevo vídeo dj clono en la casa y y y y y y y y y